La Asociación Colombiana de Toxicología Clínica ha denunciado el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad. Asegura que cada vez son más los pacientes entre 8 y 9 años que llegan con nuevas adicciones. El consumo de estupefacientes puede comenzar con mezclas de medicina, dulces y bebidas azucaradas. Es una realidad que está ocurriendo en muchos sitios y muchos de los padres no se están dando cuenta y piensan o se engañan pensando que ellos están tomando gaseosa y realmente están utilizando una sustancia que es supremamente peligrosa. Estas sustancias son más nocivas de lo que parece. Vamos a generar una dependencia, una adicción a un medicamento que corresponde a un opioide, o sea similar a lo que sería por ejemplo la morfina, similar a lo que sería incluso la misma heroína. Y también hay estudios que demuestran que estos adolescentes que empiezan a consumir este tipo de medicamentos, porque es un medicamento, en edad temprana se enganchan mucho más fácilmente en sustancias más duras. Convulsiones, paro respiratorio, arritmia cardíaca y hasta daño neuronal son algunas de las consecuencias de consumir opioides u otras sustancias. Empiezan con enfermedades como trastorno de afectivos bipolares, psicosis, esquizofrenia mucho más rápido, pues que infortunadamente es producida por la marihuana y por otras sustancias. Los menores de 20 años son los más vulnerables a generar dependencia a sustancias psicoactivas.